En CNS Noticias conocimos los resultados que se obtuvieron de una nueva encuesta del programa Tuluá Como Vamos, siendo el tema de seguridad uno de los que más preocupa a los tulueños. En esta última fase de la encuesta virtual Mi Voz Mi Ciudad, la cual fue tomada en noviembre del año pasado, tuvimos alrededor de 50 preguntas donde se le indagó a los ciudadanos sobre su calidad de vida, diferentes temas como la salud, la movilidad, el medio ambiente, la seguridad, el empleo, entre otros. En esta última muestra tuvimos la participación de los ciudadanos en cuanto a los diferentes temas priorizados, que para el caso fueron tres principalmente, es decir, los tulueños priorizaron tres principales temas aquí en la ciudad, que fueron el primero el empleo, el segundo la seguridad y el tercero la salud. Esta encuesta se realizó virtual, existía un link que fue, digamos, que enviado a diferentes grupos de WhatsApp, estaba en nuestra página web, estaba en nuestras redes sociales y se podía compartir muy fácilmente por cualquier dispositivo móvil, llámese tablet, llámese celular o computador. En esta encuesta, los temas de mayor preocupación por parte de los tulueños fue el tema de la seguridad, especialmente sobre la percepción en los barrios. En un primer momento le preguntamos a los tulueños si se sentían seguros o no en su ciudad y si se sentían seguros en su barrio. Vemos que la percepción de inseguridad es mayor en la ciudad que en el barrio, es decir, los ciudadanos se sienten más seguros en sus entornos cercanos, es decir, en sus barrios, que en la ciudad. Sin embargo, sí fue, digamos, que la mayoría de los ciudadanos que diligenciaron la encuesta los que manifestaron sentirse inseguros. En un tercer momento para este tema de seguridad le preguntamos a los ciudadanos si habían sido víctimas directas de algún delito durante el último año. Y es allí cuando vemos que el 63% de los ciudadanos que diligenciaron la encuesta en el municipio de Tuluá afirmaron no haber sido víctimas de ningún delito. Esto que nos deja ver a nosotros es una lectura que tenemos sobre la seguridad, la percepción de seguridad en el municipio, que nos deja ver que a pesar de que un gran número de ciudadanos afirma sentirse inseguro en el municipio, cuando les preguntamos si han sido víctimas o no, estos mismos ciudadanos afirman no ser víctimas. En Tuluá es constante las inconformidades en el tema de salud, especialmente por la atención, la autorización de procesos médicos, entre otros. En esta encuesta demostraron que los tulueños no están satisfechos. Preguntamos por supuesto a los tulueños por la salud y preguntamos qué tan satisfechos están con su servicio de salud, donde un 48.8% aproximadamente afirmó sentirse insatisfecho con el servicio de salud. Sin embargo, también les preguntamos cómo se sentían física y mentalmente durante el último año, donde la mayoría de los ciudadanos afirmaron sentirse mejor, tanto física como mentalmente, durante este último año. Y finalmente preguntamos por el proceso de vacunación, que pues era un ítem también muy importante, un punto muy importante dentro de la encuesta, saber cuáles de estos ciudadanos que diligenciaron la encuesta o cuántos más específicamente habían sido o están vacunados. Y en este caso, específicamente la vacunación, un 59.8%, es decir, un 60% de los ciudadanos que diligenciaron la encuesta afirmaron ya estar vacunados con dosis completa, que para nosotros es tener una doble dosis de la vacunación. De otro lado, un 21.5% de estos ciudadanos afirma que solamente tiene una dosis de la vacuna y finalmente un 18.7% afirma no tener ninguna dosis. Se les pregunta a estos ciudadanos que afirman no tener ninguna dosis, que para el caso son 18.7%, por qué razón no se han vacunado y se les da un sinnúmero de posibles respuestas, dentro de las cuales las dos más comunes es, primero, que no saben cómo acceder al servicio de vacunación y, segundo, que consideran que la vacuna tiene efectos adversos. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.